Otra producción de La Célula Music, DJ Juni, Liban Pro, El Magnifico. Se puso las uñas y las extensiones, un vestido corto y un par de tacones. Se miró al espejo y se maquilló, y a satear para la disco salió. Es una mamá hora de leones, como dice Daniel, es una rompecorazones. No tiene novio pa' no jale explicaciones, prefiere estar sola, sin complicaciones. Ella sabe que está linda, se pone cookie, cookie, cookie. Que para ella no hay rivales, única en su pinta. Cookie, cookie, su belleza no se puede comparar. Se ve distinta, sus publicaciones cogen millones de vistas. Todo una modelo de revista, en estos tiempos como ella ya no va. No sé la Kardashian y la Kylie Jenner la pinta. Y con los lobotin' haciéndose me la artista. Suave, muchacha, que es lo que te pasa, que todo en esta vida es porracha. Y te ves como una actriz, en primera clase de New York a Paris. Te vi y me dije, wow, cuando las cámaras y las luces te detectan. Le salta una sonrisa perfecta. Ella sabe que está linda, se pone cookie, cookie, cookie. Que para ella no hay rivales, única en su pinta. Cookie, cookie, su belleza no se puede comparar. Se ve distinta, sus publicaciones cogen millones de vistas. Cuando una modelo de revista, en estos tiempos como ella ya no hay. Le gusta presumir en las redes sociales, porque saben que le van a dar like. Cuando suba una foto para el Instagram, ese día se va a vivir. Tiene una carita de muñeca y un cuerpo de comunas. Tan bonita, tan preciosa, hermosa y angelica. Y ya sabe que está linda. Se pone cookie, cookie, cookie. Que para ella no hay rivales, única en su pinta. Cookie, cookie, su belleza no se puede comparar. Se ve distinta, sus publicaciones cogen millones de vistas. Cuando una modelo de revista, en estos tiempos como ella ya no hay. Cálula Music, Viva Pro, Cálula Music, DJ Juni, Maestro Juni, el Magnifico. Mezclando el chicle con baje, inyectaron los salvajes. Salmientos Productions, Cálula Music. Se pone cookie, cookie, cookie. Juni se murió a la verdad. Cookie, 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 cookie. Mezclando el chicle.